Gracias, Laura. Y nos metemos con la ley de bases. Nosotros dijimos recién, empieza la semana de mayo. Se suponía entonces que el sábado... Se suponía que ya estaba todo casi listo. Claro, que el sábado, el 25 de mayo, se iba a firmar el pacto de mayo precisamente con las leyes aprobadas. Y algo que ya está claro, no va a ocurrir. Algo que no va a ocurrir, así que el gobierno no está preparando precisamente los pastelitos del 25. Te lo contábamos la semana pasada, dieron intervención a alguien que todavía no había aparecido en las negociaciones, la vicepresidenta Victoria Villarroel. Hay algo más de optimismo en el oficialismo a partir de ahora y creen que recién esta semana podrían lograr un dictamen y a partir de ahí recién llevarlo a recinto la ley de bases y el paquete fiscal, ambos juntos, pero ambos con cambios. Y esto va a implicar que vuelve a diputados y que la cosa llega para otra fecha patria. Sí, de hecho, ahí el propio gobierno se metió en un problema cuando se puso fechas. Entonces, hay que ver si Milay vuelve de España con ánimo de avanzar con las negociaciones o de romper precisamente los puentes que precisamente Villarroel empezó a tejer con algunos senadores y gobernadores para ver si efectivamente quiere avanzar con estos proyectos de ley o bien gobernar contra la casta o sin la casta, digamos, sin el Parlamento. Son las definiciones de Milay. Mañana va a haber reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para avanzar con el paquete fiscal y el miércoles, a la mañana, con el plenario de comisiones con la ley de bases para ver mañana y el miércoles si avanzan con los pedidos de cambios, de modificaciones a la ley que es aprobó de diputados, que están haciendo varios diputados, varios senadores. Y hay que ver si las gestiones de Villarroel funcionaron. No se olvidemos que se reunió con varios senadores, dos de la Ciudad de Buenos Aires, Tania Ferri y Lustó, también una senadora de Chubut, clave en esto, y el senador Abad de la Provincia de Buenos Aires, radical, para ver si, digamos, aceptan los cambios, si fluye o no. Fluye un poco mejor. También hay que decir que a partir de ahora, lo que queda entonces a definir en el cortísimo plazo es qué va a pasar el 25 de mayo, si va a haber acto Milay solo, si no va a haber nada, si va a haber un acto con algunos gobernadores, no va a haber pacto, si va a haber acto o si no va a haber nada. Puede haber pacto sin leyes también. Es decir, firmamos el pacto... Eso parece más descartado. Esa es la opción que parece que se barajó en algún momento. Nada lo impide, digamos. Nada lo impide, se barajó en algún momento, pero es la opción que parece más descartada. Lo que luce hasta ahora es que probablemente haya un acto y que el pacto, bueno, no sea pacto de mayo, sino de junio. Ya lo dijo Guillermo Francos, el simbolismo de la fecha patria en el pacto se mantiene.